Este 28 de abril, en una emergencia sanitaria sin precedentes, toma especial relevancia el debate sobre la reflexión del modelo de prevención de riesgos laborales de este país. Un modelo que hace 15 años se viene privatizando y mercantilizando, lo que ha supuesto un aumento desproporcionado de las cargas de trabajo de los profesionales técnicos y sanitarios, y por ende, en muchas ocasiones, un impacto en la calidad del servicio. Esta crisis, el impacto sanitario, económico, social y laboral que tiene y que tendrá, nos lleva a una reflexión. La prevención tiene que dejar de ser vista como un mero trámite administrativo para convertirse en un elemento esencial en la política de las empresas, en las actuaciones de la inspección de trabajo y en las acciones legislativas. Este 28 de abril tenemos ese reto. En un 28 de abril, con un significado como nunca ha tenido.